Más alma, mire que llegó, Aguamarina pero con más sabor Cumbia para ti Vamos a Boshubi Lampayeque Vive sin ti Debe ser, yo te encontré Te busqué y ya me sabes, solo una carta encontré Diciendo por qué marchabas, hablaba de la incomprensión Hablaba de mi desconfianza, de mis celos enfermizas Y de lo mucho que me amabas, me di cuenta de mi error Y lloré, lloré como un niño, amor te pido perdón Por cenarte sin motivo, pero es que te quiero tanto Que mi amor te hace daño No quiero que sufras más Mejor verte de mi lado Vive sin ti Tu amor perdón Y ojalá que seas feliz Y aunque me muera de tanto y tanto amor por ti Solo te, tú me parás de sufrir Vive sin ti Y de que donde nunca te alcancé de amor Has sido tú quien en la vida más he amado yo No te supe querer Amor ni decir Te agresé, no te encontré Te busqué y ya me sabes, solo una carta encontré Diciendo por qué marchabas Hablaba de la incomprensión Hablaba de mi desconfianza, de mis celos enfermizas Y de lo mucho que me amabas Me di cuenta de mi error Y lloré, lloré como un niño Amor te pido perdón Por cenarte sin motivo Pero es que te quiero tanto Que mi amor te hace daño No quiero que sufras más Mejor vete de mi lado Vive sin ti Amor perdón Y ojalá que seas feliz Y aunque me muera de tanto y tanto amor por ti Solo te, tú me parás de sufrir Vive sin ti Y nunca de donde nunca te alcancé mi amor Has sido tú quien en la vida más he amado yo No te supe querer Amor ni decir Y con la palma arriba Con la palma arriba Con la palma arriba Hey, 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 hey Y salta